Que venga la tumba Que venga la tumba, si, si, que venga Que venga la tumba, si, si, que venga Que venga la tumba, si, que venga Que venga la viola, si, si, que venga Que venga la viola, si, si, que venga Que venga la tumba, si, que venga la tumba Que venga la tumba, si, que venga la tumba Yo renuncio, hay que yo renuncio Que venga la tumba, si, que venga la tumba Que venga la tumba, si, que venga la tumba Que venga la tumba, si, que venga la tumba